Hola, soy Luisa Maldonado, estoy participando nuevamente para la alcaldía de Quito, participo con el partido Avanza y Lista 8. Soy una mujer del sector popular, fui concejala dos periodos y dirigente activista social. Luisa, muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted quedó en segundo lugar en el 2019, incluso ha dicho que le robaron esas elecciones. Cuéntenos un poquito. Bueno, sí participé en ese momento por la Revolución Ciudadana y efectivamente pusimos nueve concejalías, la prefectura, sin embargo nosotros sostenemos seriamente que allí pudo haber un fraude electoral. Toda vez que, ¿cómo es que? Entra la prefectura, entre las concejalías y nosotros no. Además, hubo doce cortes eléctricos, por primera vez el nulo creció más que el blanco en porcentaje y a las ocho millas en la noche se iba a conocer quién era el ganador. Eso no ha pasado históricamente en la ciudad. Justamente usted quedó en segundo lugar, pudo haber sido la alcaldesa de la ciudad y competía con un partido grande, el de la Revolución Ciudadana. Ahora es con Avanza. ¿Cuál es el cambio ahí? Bueno, mi coherencia en cuanto a principios, mi coherencia en cuanto a creer en el proyecto político progresista para la ciudad es lo que me ha hecho tomar la decisión de dejar la Revolución Ciudadana. A mí ya no me representa y no representa la agenda social del pueblo. Creo que en este momento los intereses de la ERC son otros. La agenda es otra. Siendo del sector popular, habiendo servido como dirigente social de 25 años, luego como concejala con una agenda claramente social, productiva, cultural, yo me oriento por los principios y por ese proyecto. Lo que ha hecho Avanza es darnos esta posibilidad de poder participar. Si hubiera la posibilidad de que participemos sin partido político, pues lo haría gustosa. Yo creo que los partidos políticos de nuestro país le han fallado totalmente a la sociedad, no están cumpliendo la función para la cual son creados y no hay uno solo que en este momento realmente pueda decir que está haciendo una política transparente, clara. Ahora Luisa, pasemos a sus temas de, a su plan de trabajo. En el eje seguridad usted propone estas alarmas comunitarias, esta organización comunitaria, digamos más allá de la técnica. ¿Cómo lograr llevar a cabo todo esto? Bueno, para mí las alarmas comunitarias, los botones de pánico, las cámaras y toda la tecnología que vamos a poner en la ciudad, porque si requerimos una ciudad inteligente que esté atada a la ley 1911 para que nos ayude en la vigilancia, etcétera, etcétera. Lo más importante es la articulación social, es la convivencia armónica y pacífica y es la organización de la gente. La solidaridad no es de propiedad de los pobres. Quien viva aquí, en estos barrios altos del Batán, quien vive en Guamaní, quien vive en el rancho de San Francisco, donde sea, tiene que entender que es necesario cuidarse, darse la mano, ayudarse y estar organizado, justamente para que sirva esa alarma comunitaria. Bueno, si usted activa este momento la alarma comunitaria aquí, no va a haber nadie que le salga a ayudar o auxiliar. Está bien que grabemos y documentemos lo que está sucediendo, pero más importante es cómo nos activamos, por un lado. Por otro lado, yo planteo la creación de la policía barrial. Ahora tenemos 4.000 policías metropolitanos, 2.000 son urgentes de tránsito y los 2.000 han estado más dedicados a controlar, entre comillas, el comercio autónomo. Para mí es importantísimo que tengamos una policía metropolitana desde una política de prevención y de persuasión, muy coordinada con la Policía Nacional y con la Organización Barrial. Hay muchos comités de seguridad en los barrios. ¿Y eso significa nuevos efectivos, nuevo presupuesto o con los que ya tenemos? Con los que ya tenemos, por eso hablaba aquí, tenemos 4.000 justamente funcionarios que están haciendo estas tareas. ¿Qué tendremos que hacerles? Dotarles de ciertos instrumentos y obviamente capacitación, pero estarán en el espacio público, en las terminales, en las paradas de los buses, coordinando todo el tiempo con la Policía Nacional. Eso es súper importante. Cuando usted va al centro histórico, ve la policía metropolitana que orienta, resguarda, guía a los turistas. Bueno, que ahora eso lo haga en toda la ciudad y en articulación con los barrios, utilizando toda la tecnología y coordinando con la Policía Nacional. Ok. En el tema de movilidad, me gustaría preguntarle qué pasará con el tema de pasajes. Recientemente hubo un alza y no hay la calidad del servicio que se ofreció. Bueno, ¿cómo va a manejar el tema del transporte público? Y a la gente le preocupa, ¿el pasaje será igual, bajará, mejorará el servicio, subirá? ¿Qué pasará ahí? Tenemos que hacer un cálculo real. Sin embargo, ese cálculo real es para conocimiento municipal. Pero el pasaje que tiene que pagar la ciudadanía es lo que pueda pagar. El transporte público es un derecho y aquí y en la Conchinchina es subsidiado por el Estado necesariamente. El Estado a cualquier nivel, no me refiero a este caso, por el municipio de Quito. Los estudiantes tienen que tener un pasaje estudiantil, las personas de la tercera edad, lo propio. Pero tenemos que saber la tarifa exacta y real de cuánto va a gustar. El sistema integrado, si coges en Guamaní el articulado y luego el trolebus y te conectas al metro, hay que saber cuánto cuesta y cuánto tiene que subsidiar el municipio ese transporte público en cuanto a la tarifa. Igual, en cuanto a la tarifa del metro se habla entre 45 y 60 centavos. Pero una persona que ahora paga 35 centavos difícilmente va a querer meterse al metro para pagar 60 centavos. ¿Cómo podría ser ahí? Sí, puede haber ahí una dificultad y eso es real. Por eso es necesario el sistema integrado para que le cueste menos. Pero si no va a poder pagar y si no va a poder integrarse porque viene de otro lado que no necesariamente se conecta con el metro, tenemos que buscar seriamente y responsablemente el subsidio. Pero una cosa más, esto es bien importante. Nosotros queremos acordar con todas las operadoras de la ciudad. Respetamos sus negocios, pero ese negocio tiene que estar en función del servicio para la ciudadanía. Si usted se fija ahora, tenemos el servicio totalmente longitudinal. Entonces tienes al trole por superficie al metro por debajo, al bus público igual. Necesitamos que ellos se comprometan con la ciudad para dar el servicio en los ejes transversales. Pero el compromiso del municipio es que se pagaría por kilómetro recorrido y se crearía también la caja común. Entonces paz para todo el mundo y servicio para todos de calidad. Porque además mi propuesta es que migremos hacia el transporte eléctrico. En eso los transportistas han avanzado y muy bien, tienen ya conversaciones tanto con el gobierno nacional cuanto con las empresas que les financiaría, de tal forma que creemos un sistema sostenible. Y también tenemos que hacer una evaluación técnica muy seria de las ciclorutas para el uso de la bicicleta, donde están ahora, está afectando a la movilidad de la ciudad. Hay que hacerlo técnicamente y pensando en la geografía y en la seguridad del uso del scooter, del uso de la bicicleta. Hay que crear parqueaderos en la boca del metro para que lleguen con bicicleta y puedan acceder fácilmente a ese servicio. Ahora Luisa, pasemos al tema producción e industria. En su plan hay la propuesta de que despeguen estos parques logísticos. Me parece que uno debe estar en Tababela. ¿Cuál es la propuesta ahí? Bueno, nosotros creemos que la ciudad en este momento requiere mucha inversión. Y en ese sentido tenemos que ser bien realistas. Hay un presupuesto que se nos va, un monto en lo que es el gasto corriente, otro monto en el metro. Entonces, sí te quedan recursos para inversión, pero requerimos hacer mucha más inversión, porque la ciudad está sin producción. Ahí, ¿cuál es mi invitación? La inversión, la inversión de la empresa privada. Yo creo mucho en esas posibilidades. Mi propia experiencia cuando estaba trabajando en las cooperativas, que ha sido mi trabajo permanente, nosotros no salíamos con la empresa privada para construir bien el interés social, por ejemplo. La cooperativa, que es una empresa a la final, porque es una sociedad, se junta con la empresa privada y sale adelante. Lo propio. La empresa pública con la empresa privada puede hacer. Hay un montón de proyectos para inversión. Yo pienso construir terminales terrestres, pero veis las hermosas, que dan servicios reales, porque lo que tenemos en Carcelén y Quitumbre deja mucho que desear. Eso se haría en los bordes, en los límites de la ciudad. Tenemos soterramiento de cables. Tenemos construcción de verdaderos mercados mayoristas. El sistema vial nuevo que se requiere construir. Tenemos, ¿qué más? Como proyecto. La misma construcción de vivienda de interés social, revitalizando lo que es Santa Prisca hasta El Labrador. Todo a la 10 de agosto. Es hermosísima, pero está muy de calidad, desde el recreo hasta el abandonado. Entonces, yo hago una invitación a la inversión de la empresa privada para que podamos juntarnos en las alianzas que sí permiten la ley. Gracias para abarcar algunos temas. El tema de las ventas informales. ¿Cómo tratar eso? Primero, generando trabajo. De ahí mismo ya vamos quitando la mitad. Ahora, como no hay oportunidades de trabajo, entonces todo el mundo está en las calles vendiendo lo que sea. Es una bendición que alguien tenga un trabajo ahora. Imagínese lo que es no tener trabajo y tener que dar de comer. Entonces, hay que generar trabajo. Para eso nosotros vamos a fomentar la economía solidaria. Y existe una ordenanza que le obliga al municipio, en el buen sentido de la palabra, a contratar a ese sector un montón de servicios de horas menos. Lo segundo es la alianza público-privada para generar empleo. Lo tercero, vamos a crear una caja de fomento productivo que otorgue crédito. Esto es una banca de segundo piso que va a utilizar la infraestructura de las cooperativas de oro y crédito para entregar crédito para generar tu primera empresa, no tu primer empleo, tu primera empresa. Entonces, estamos pensando traer 400 millones de dólares con la banca internacional, con el aval del gobierno y que con Quito se convierta en un instituto real que acompañe todo el proceso que significa poder contar con una empresa. Ahora, turismo y sobre todo la recuperación del centro histórico. Eso es una maravilla. Estamos sentados sobre oro. Quito es maravilloso, patrimonio de la humanidad. La actividad turística ahí tiene que crecer. Para eso proponemos transporte público en esa zona 24-7. La agilitación de trámites inmediatas para que se pueda revitalizar ese sector. Una actividad permanente de turismo. Nuestras propias iglesias no pueden ser solamente para la foto, ¿no? Ahí los curas, los padres que están allí, todos los religiosos. Yo digo, por ejemplo, cómo no contar de nuevo con la receta de la cerveza artesanal de San Francisco. Tenemos las notas musicales y los cantos de música sacra. Eso podría ser permanentemente. Eso es una maravilla. Hacer ferias artísticas, temporales, tener avivados, vivo el centro histórico con artistas, mimos, teatreros, como en grandes ciudades. Pero obviamente organizados. He podido estar en Barcelona, he visto en las ramplas cómo se hace eso, en Río de Janeiro, etc. No debemos tener miedo a eso. Y el comerciante que realmente se quede, hay que regularizarle y organizarle de tal forma que no esté mal eso, que no se vea mal. Eso existe en todo el mundo. Para ir finalizando, Luisa, usted propone construir, me parece, dos centros de tratamiento de basura. ¿Dónde serían esos? Bueno, queremos ir a un cambio de chip con la gente. Vamos hacia la clasificación de la basura para reciclar seriamente. Quito es una ciudad que genera demasiada basura, la que más genera en todo el país. Dos mil doscientas toneladas diarias de basura mala. El uno por ciento se recicla. Entonces, dos pospunditas, la orgánica y la inorgánica. Pero hay que ser responsables. Y hay proyectos pilotos que están funcionando. Y el Maceo comenzó con eso. En la ciudad, seguir con ello para que sea progresivo. Progresivo, ¿no? Y en concordancia y tomando en cuenta a la gente que está reciclando. Hay grandes asociaciones, sobre todo lideradas por mujeres, con ellas. Y con la inversión privada. Porque esas plantas de reciclaje tienen mucho costo. Cuestan doscientos millones de dólares de ahí para abajo, dependiendo del tamaño. Pero necesariamente tenemos que hacer eso. Ya son plantas de tratamiento de residuos sólidos. Un tema que interesa a las nuevas generaciones son el tema de las mascotas y la fauna urbana. Y ha creado un problema tremendo a las ciudades, especialmente a Quito. ¿Cómo tratar a la fauna urbana, a estos perritos que andan en la calle? Y gatitos. Y gatitos. La esterilización de entrada y la adopción. Son dos mecanismos. Pero también hay que entender que ese millón que nos dice la estadística que está en la calle. El cincuenta por ciento, y esto de palabras de las fundaciones que se encargan de esta tarea. Son perros y gatos que tienen propietarios. Pero que el propietario, en vez de salir a pasear con el perrito, como se tiene que hacer, lo que hace es abrirle la puerta para que vaya y haga lo suyo. Entonces, necesariamente, campañas de educación para que sepan lo que es tener un animalito. Y cuáles son las responsabilidades de eso. Entonces, la mitad tendrás en casa, si es que comenzamos desde la educación municipal, que petacosamente hay competencia, para que los guaguas nos ayuden diciendo a papá y a mamá, un perrito es nuestra responsabilidad. Así que hay que tenerlo en casa, darle de comer, llevarle al veterinario y hacerle pasear. Pero no dejarle fuera de casa. Pregunta final, Luisa. ¿Cómo se financia la campaña? Buena pregunta. A ver, este es un esfuerzo ciudadano real. Bueno, el CNE da un monto que nunca entrega en efectivo, eso al partido, y pone vallas, radio, etcétera. Esa es una parte. Y la segunda parte, viniendo de un proceso de mucha cooperación, que es la historia de mi vida, pues tenemos compañeros que nos ponen, nos apoyan, llevándonos a las entrevistas, trasladándonos de un lugar a otro, hacemos actividades, rifas, etcétera. ¿Qué más le digo? Hay compañeros que trabajan produciendo videos, haciendo los flyers, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha, mucha cooperación. Y ahora hay una ventaja. Antes se requerían mitines grandes de escenarios, ir por la calle también entregando cosas. Yo estoy contenta de no ver tanta basura en la calle. Yo he decidido no hacerme afiches. No, no es digital la campaña. De todas maneras, Luisa, si hay un rubro que le toca gastar a uno, o tal vez por ahí dicen, mira, yo te apoyo con tanto. Más o menos, ¿cuánto piensa gastar en la campaña? Yo he hecho un aproximado. ¿Qué será? No sé, el pago de la pauta que necesariamente hay que hacerlo, ¿no? Lo haré a través de mi tarjeta del que me dito directo, ¿no? Luego un equipo profesional, por supuesto, de comunicación. ¿Cuánto nos estará costando? Qué sé yo, unos ocho mil dólares, por ejemplo, ¿no? La movilización, que es combustible, gasolina, el refrigerio, que debemos necesariamente ser unirnos quienes necesitamos permanentemente, que será unos diez ni más. Hablaremos de unos treinta mil dólares. Eso ya como en efectivo, treinta, cuarenta, pero no más de eso, ¿no? Y luego ya son puras colaboraciones que valorando, valorando, sí pueden pasar, ¿qué? De unos sesenta mil. Y la experiencia del 2019 para mí fue muy significativa. Y aprendí mucho. Y como vengo de un proceso resiliente, yo me creo en eso, sí, muy resiliente. Y yo hablo de lo que se llaman los activos comunitarios. Nunca parto de decir no tengo nada, porque más bien se tiene mucho. Se habla con la estructura que se ha logrado organizar ahora durante treinta años de servicio y aparecen una cantidad de autos, una cantidad de productores, una cantidad de periodistas dentro de lo que tú mismo has logrado. Esa es mi riqueza. La cooperación está ahí todo el tiempo. Por eso hemos podido hacer la campaña súper linda. Luisa, mensaje final cortito. Cortito, cambiemos el chip, hagamos cosas diferentes y queremos resultados diferentes. Creo que históricamente podemos cambiar eso también eligiendo una mujer por primera vez en Quito y una mujer del sector popular que su vida habla de servicio. Agradecerles inmensamente la confianza y el voto que nos puedan otorgar. Nosotros amamos esta ciudad, estamos apasionados por esta ciudad y sinceramente queremos servirle a Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!